¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Alien vs Predator en la campaña del marine. Continuamos exactamente donde lo dejamos. En el anterior episodio acabamos con una madre alien muy rápida, que luego al final era más fácil de lo que en un primer momento podía parecer. Así que nada, vamos a por ellos. De eso nos queda una misión, que es la final, matar a Weyland. O sea, el pre-boss alien era ese y hay que matar a Weyland. A lo mejor no hay un Predator, no sé, es que solo hemos matado un Predator. Fue un boss muy chulo, pero solo hemos matado uno. Cuando seamos alien mataremos también Predators, cuando seamos Predators mataremos aliens, eso sí. ¿Se escucha mucha comunicación radiofónica, soldado? ¿Y a mí qué? ¿Saben que vas? Ah, bien, vale. Mierda, me quería tirar. Bienvenido, soldado. ¿Lo ves ahora? Ahí. Magnificencia, grandeza. No hay palabras para describir tal visión. Aquí hay un... Esto es más importante que cualquier vida, soldado. Oh, solo hay tres. Un multimillonario moribundo se embarca en un viaje a unas tierras heladas. Una tecnología experimental conserva sus recuerdos. Sabe que no tiene muchas oportunidades. Pero no será el cáncer de sus pulmones lo que acabe con él. Los últimos momentos de Charles Bishop Weyland se han perdido, al contrario que todo lo demás. No pueden recuperarse, pero siguen determinando mi existencia. ¿Se refiere a...? Vale, o sea, tú eres una... El que está hablando es un androide del que en la película viaja. ¿Todavía piensas detenerme? Guardaron su memoria. Sí, tengo la torreta, tío. ¡Guau, qué difícil! ¡Guau, qué difícil! ¡Fracotirador de élite! ¡Tengo todo el día! ¡Y muchas balas! ¡Uy, va! ¡Mierda! ¡Eh, eh, 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 lois! Este no me iba a ser Batman. ¡Espera! ¡He visto una cosa muy chula! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Apenas hay munición! ¡Venga, quién más! ¡Oh, falta munición! ¿Avanzamos o qué? ¿Qué es aquello? ¡Son madres! ¿Qué me estás, container? ¿Qué me estás, container? ¿Qué son madres? Yo no voy a ir, eh. ¡Ahora! ¡Que son madres! ¡Oh, tío! ¡Que son madres! ¡Que son dos madres! ¡Del, del, del, que, 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 pero, pero colega! ¿Que son dos madres? ¡Dios! ¡Qué tengo! ¡Tú, tío! ¡Sos mucho, eh! ¡He matado una! ¡No! ¡No! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Suéltame! ¡No! ¡Buah! ¡Así te enganchas! ¡Estás muerto! ¡He matado a una! ¡Pero! ¡No! ¡Esta no! ¡Quiero la otra! ¡No! ¡No! ¡Quiero el... ¡No! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡Vale! ¡Ha muerto una! ¡Auna podemos matarle de la distancia! ¡No! ¡Sin munición! ¡Oh, tío! ¡Sin munición! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡O sea! ¡Vale! ¡Queréis jugar! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí! Bien, soldado. Resulta evidente que tienes determinación. Es algo que respeto. Un lugar en mi mesa es lo menos que te mereces. Ven. Quiero explicarte por qué han tenido que morir tantos de tus camaradas. Te va a meter... Vamos. Es que te voy a inflar con esto. Es que te vas a comer más balas de esta cosa. Te va a meter lo que es la puntita de... No hay un audio por aquí. La punta de la pistola está por el culo. Y voy a apretar... Voy a apretar una hora después de que se me acabe la última bala. Y voy a estar ahí, apretando y recargando con lo que sea. No voy a meter mala bala. Voy a meter cuchillos. Ya caías mal en la película, tío. No vas a caer mal aquí. Que hay un momento en que te intentan hacer como que este hombre es un héroe, pero que en realidad no. Porque este hombre lo único que quería es beneficio propio y le da igual a todo el mundo. Y te intentan mentir como que este es un valiente o algo así. Yo qué sé. Muy raro, tío. A ver qué quieres. ¡Guau! Soldado, me alegro de conocerte, al fin. He seguido tus progresos. Sabía que llegarías hasta aquí. No eres sintero. Eres un superviviente. ¿Eso soy yo? Como los cazadores que dominaron este planeta. Como los xenomorfos a los que perseguían. Como yo. Tú lo que estás es muy mal. Con la diferencia de que tengo mucha práctica. Eso soy yo, tío. No tendrían que haberte enseñado. Me quedaré con eso. No tendrían que haberte enseñado. Nunca. Tendrían que haber sido siempre anónimo. ¿Nunca te has preguntado de dónde proceden las armas de los marines? ¿De la tierra? Los marines y yo somos viejos amigos. Podríamos decir que me pertenecen. Así que tú me perteneces. Hombre. Y cuando algo de la empresa deja de sernos útil. Me deshago de ello. Encargaos de él. Con en... Con encargaos de él. O sea. Es que no lo entiendo. Si suponía que este tío iba a matarme. Uy. Si suponía que este tío iba a matarme. Porque no me ha pegado un tiro en vez de... Uy. ¿Para qué coger esto, neñe? Yo también soy un poco... No sé qué decirte. Solo se me ocurre decirte no. Pero vale. Asoma. Ah, claro que eres invisible. ¿Ya? Vale, a ver. Dame la buena. Esto quería yo. A ver. Weyland. Yujú. Weylandcito. Eh. Weyland. 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 ¿Ya? Vale. Y este es Eudoboss. Weyland. ¡Hombre! ¡Uy! Vale, vale. Era el... ¿Quién queda? Queda uno ahí, ¿no? Ah, no, hay que ir para allá, mi abuela, qué paliza te vas a llevar, eh, mira, así eres tú. ¿What? ¡Hasta luego! Un momento. Sí, sí. Voy, 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 voy. Estoy, estoy yendo. Estoy, estoy ya. ¿Ya? ¿Ya te ha quitado la tontería o qué? ¿Eh? ¿Ya? Venga, venga. Hombre, ya. Por favor. Poseo el conocimiento y la experiencia que te dan los siglos. Posees nada. No, no, vio como moría por imbécil. Y por cáncer. Y por cáncer. Sí, sobre todo por cáncer. Vámonos. ¿Eh? 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 ¿Qué había ahí? Un momento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te lo crees ni tú! Después de la paliza que te he dado. ¡No te lo crees ni tú! Te he dado 70 disparos en la... ¡Venga ya! Bueno, sí. ¡Ah! 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 Digamos que los 70... Que los 25 cartuchos de escopeta que te he vaciado en la cara de dos en dos no han servido para abrirte la cabeza. Pero un disparito con la pistolita... ¡Sal de ahí ya! ¡El logro es bloqueado! ¡Al helicóptero! ¡Vámonos! Un arma. Pa' mí. ¡Ah vale! Vale. Hay que correr ¿no? Y pasar de los alien. No sabía que eras negro tío. ¡Corre! Si, no. ¡Párate! descansar, tienes todo el tiempo el mundo. ¿Por qué todo explota? ¿Quién ha activado una cuenta de autodestrucción? Nadie. ¿Y ahora tan idílico? ¿Qué pretendes decirnos? ¿Por qué tienes que salir como el puto amo? Estabas en la mierda. ¿Y por qué de pronto ahora no paran de fijarte la cámara? No se te ha visto en ningún momento. No sé. Tiene unas cosas. Tengo que terminar el juego entero para juzgar. Pero no sé. Tiene algunas cosas. Esta sigue teniendo un alien dentro. La de allí. ¿Sabes qué molaría? Que terminase como Star Wars. ¡Guau! ¿Cómo no? Solo querían tener un alien. ¡Qué obvio! Nadie se lo esperaba. Esta operación ha sido muy costosa. Esperemos que mi predecesor estuviera en lo cierto. Ahora enlazan con Prometheus, de algún modo. Dios, es lo que esperábamos. Ha merecido la pena esperar siglos. Las coordenadas del mundo de los xenomorfos. Qué tontería más grande, tío. Pero el mundo de los... Pero vamos a... O sea... No lo entiendo. Vale, muy bien. Avancen los logros. Se acabó la partida. Uno de tres. He terminado la... La misión de los marines. Próximamente haremos la del Predator, que va primero. Bueno, no. Aquí pone que va primero la del alien. Bueno, ya veremos cuál va primero. Próximamente una de estas dos campañas. Así que nada, un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.